Vamos a contar un chistecito ¿De qué lo quiere? De lo que usted quiera No se sea Hay ofensa más grande para un comiñante que yo Con el tema del día, me levanto por... Gente que se levanta, gente que se levanta Gente que se levanta, hombre Hay gente, hay gente, de gente Llega la mamá y le dice al hijo ¡Mire! 11 de la mañana y todavía en la cama Sinvergüenza ¿Qué hora hacía tener un hijo como usted? 25 años y no hace nada No sale a trabajar, no sale a buscar un empleo Y yo todavía como una pendeja Trayendo acá comida como si usted fuera un bebé ¡Párese de esa cama! ¡Mire que ya son las 11 de la mañana! Ya eran las 11 y 5 minutos Porque llegaba ya 5 minutos Dándole ¡Ya párese! ¡Está bien mamá! ¡Ya! ¡Déjela a la lora! ¡Pásenme los muletos! ¡Está bien! ¡6 de la mañana!